Aquí tenemos un barbo de las minas en acción, señores. Mira como cabecean para abajo, aquí con buena lucha y tal. Como pica hoy al curry, el cuarto barbo que llevo, señores. Pero este ya veis, como pueden contemplar que es chiquinín, viene ya reventadico el animal. Y vamos a proceder al desanzolado de la pieza y tal. Quita un poquito el brazo. Aquí lo tienes, señores. Un barbito, un besito y por donde viene, a su casita. Cojonudo, ¿no?